...a un pedacito de carne, bueno, lo rebobino un poquito y se lo mando a vueltas, a ver... ...a un pedacito de carne, bueno, lo rebobino un poquito y se lo mando a vueltas, 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 a vueltas... ...a vueltas, a 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 vu yo vengo de una familia ligada cierta forma al espectáculo mi madre tocaba muy bien el piano y mi padre era violinista profesional es decir que vivía de su trabajo de violinista trabajaba en orquestas mi abuelo que fue el que emigró de italia era violinista y maestro concertatore es decir director de orquesta y bueno por supuesto mi padre fue violinista así que todo eso era una familia muy abierta por supuesto al arte entonces todas las locuras mías de chica de cosa artística no había nadie que me la prohibiera la recuerdo a sara primero arriba de un caballo que se llamaba tarzán con sus bombachas y una especie de gorra en la cabeza era joven la joven esa época mi padre tenía una pequeña quinta y ahí pasábamos los veranos y ahí tenía yo todo el contacto directo con la naturaleza que era lo que me encantaba ahí tenía mi caballo ahí podía meterme con la gente que arriaba vacas a riar yo también y la recuerdo además un día de calor en la galería sentada con los pinceles pintando en esa época sara pintaba mucho y como había mosquitos cubierta con un mosquitero esas son dos imágenes que tengo de sara desde muy chico uno su afición a los caballos que siempre le han encantado y todavía no hace mucho trepó a uno en córdoba y el aficionado a todo lo que sea artístico yo había hecho en la lámpara una lámpara como ésta que está así que había colgado unas hilos cosas y había hecho todo un trapecio de teatro y modelaba en arcilla los muñequitos y los hacía hacer juegos acrobáticos y en una pista que también construí al traía todos los animales del circo es decir me fascinaba el mundo del teatro tal vez lo que más me gustaba era el mundo andariego tal vez eso me hizo elegir el camino titiritero después empecé con los títeres ya grande ya tenía 20 años cuando conocí a amane bernardo hasta entonces yo había tenido contacto con el teatro independiente había tenido contacto con la plástica me había dedicado a la pintura había expuesto en varias exposiciones en una de ellas conocí a amane bernardo y a través de ella me dijo que estaba armando los equipos del teatro nacional de títeres en el teatro cervantes porque no ingresaba yo a ayudarla yo de títeres no sé no 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 te estoy pidiendo como plástica para hacer bocetos de obra para modelar para realizar escenografías etcétera en todo esto estuve un año un año en el cual yo no me perdía los ensayos que mané hacía de obras de las obras que yo modelaba los muñecos y entonces me empezó a interesar la parte de interpretación con el títeres me parecía muy difícil hasta que un día al siguiente año me dijo te pones este muñeco me lo puse y ahora que ahora te vas a tu casa te pones frente al espejo y te pasas el día practicando con el muñeco y me dio un muñeco difícil tenía que tocar una trompeta de manera que un dedo estaba en la cabeza los brazos agarraban la trompeta y tenían que llevarlo a los labios del muñeco mis dedos eran duros como garrotes no llegaba pero sorpresa después de ensayar y probar y mover los dedos como mané me había enseñado tocó la trompeta el mané bernardo fue para mí todo porque fue mi amiga primero fue mi maestra porque fue la que me enseñó a gozar y entrar en el mundo del títere y fue mi compañera hasta que se fue la relación que ella tuvo con mané bernardo fue muy particular fue de mucho amor cuando ella se fue yo pensé que iba a ser de mi vida que se iba a seguir el camino que habíamos iniciado y con todos los proyectos que quedaron truncos o se no iba a ser más nada entonces pensé que hubiera querido ella y como me hubiera retado si yo hubiera tirado todo y los proyectos a la basura entonces decidí seguir pero la siento siempre conmigo siempre está ahí de tanto en tanto cuando estoy haciendo alguna macana pienso y digo hay man esto no lo hubiera querido entonces basta no lo hago Sara ha sido una gran luchadora no ha sido muy ferviente muy constante no ha perdido nunca la la mira y ha estado siempre sosteniendo ese fue ese proyecto que no pudo concretar lo en vida mané pero que si será lo concreto cuando nos echaron del instituto en el 47 nosotros hicimos lo mismo también alquilamos un lugar y pusimos suponiendo que iba a venir público un teatro estable pero tampoco tampoco lo habíamos alquileado como locas por seis meses y al segundo mes ya no podíamos pagar el seguro al alquiler los actores que habíamos contratado para trabajar y bueno estábamos haciendo lo que a nosotros nos gustaba que era un repertorio para adultos y pensamos cómo salvarnos de las deudas pagar al carpintero que nos había armado todo y dijimos bueno y si vos nos volcamos a los chicos no vendrá más público y bueno nos tiramos a la pileta creamos un espectáculo para chicos yo sorpresa con el espectáculo de chicos pudimos pagar las deudas pagar la sala pagarle a los actores que les pagábamos cinco pesos por función y bueno terminar bien la temporada de ahí en más decidimos no dejar lo que nos gustaba que eran los títeres de adultos pero hacerlo esporádicamente y seguir ya así profesionalmente con el teatro de títeres para chicos me escucha por favor me escucha porque tenemos las manos libres para ir al museo porque cuando vayamos nos van a enseñar a manejar distintos títeres Sí, lo van a prestar para participar. Elegimos el camino de los chicos que está más condicionado, porque cuando uno hace una cosa para chicos, el centro de todo eso, la atención, el cuidado, está en los chicos. Es decir, supongamos, estoy adentro de un retablo, no importa el espectáculo en el retablo, importa lo que reciben los chicos afuera. ¿Qué es esto? Una varilla, con eso la sostengo, y en los brazos tengo una y otra varilla. Con las varillas le muevo los brazos. Pero dijimos que es una figura de sombra, entonces vamos a ver cómo se ve la sombra de este títer. Siempre estoy pendiente de la edad de los chicos y de lo que les voy a dar a los chicos. Cuando trabajo para adultos, no. Yo hago lo que quiero. El público adulto le gusta, no le gusta, silba o aplaude su problema. Y ella deja la vida en el museo. Ella tiene 2,50 y lo gasta en unas baldosas para tal cosa, y 3,20 porque hay que poner lo otro, y 400 para lo otro. Pero es como que está constantemente pensando en el museo, en cómo crecer, en cómo hacer más cosas, en cómo organizar la biblioteca, en cómo armar una sala nueva. Está en constante actividad. El museo es su vida realmente. Es el referente o simboliza la persistencia, el amor por el muñeco, por el títere, por todos los títeres del mundo. Por eso ha creado un museo. Con su generosidad de ir como un hurraquita llenando el nido de cosas bellas, brillantes, interesantes, irreemplazables, como son las cosas que ella ha reunido en títeres, en libros, en objetos de arte y en historias. Gracias por ver el video. Ella, sábados y domingos, larga su espectáculo, el museo levanta sus puertas, le pasan cosas, le faltan cosas y ella siempre, con lo que hay, sigue, digamos, este juego de vivir, que en ella es un canto de esperanza y una lección para nosotros. El museo creo que prácticamente no tiene antecedentes. Creo que en Latinoamérica es una entidad muy importante dentro de lo que es el mundo titiritero. Y fundamentalmente porque no ceja en su empeño de construir este proyecto, que es un proyecto caro a la Argentina y a América Latina, y como patrimonio de la humanidad, ¿no es cierto? Porque el arte de los títeres es un arte muy excepcional. Cuando yo empecé, lo que más se trabajaba popularmente, incluso un poco como ahora, era lo callejero, entonces para eso el ideal es el títere de guante, que lo podés guardar fácilmente, no tenés problemas de que se te enreden hilos, así que las marionetas no, no se usaban mucho. Que ahí está y es el referente de nosotros titiriteros en muchas cosas, fundamentalmente con su amor, con su polenta, con su apertura para la gente joven, también con su rabia muchas veces, con su tozudez, porque a veces no cambia cosas que le facilitarían la vida, pero bueno, es así. La marioneta exige un cuidado antes y después del espectáculo, que no la tiene el títere de guante, que es mucho más transportable, más fácil. Esos eran los titiriteros de mi época. Tanto así que incluso los titiriteros decían que el títere era eso. Con Mane, cuando empezamos a viajar y ver los títeres de otros lugares y estudiar la historia del títere, nos dimos cuenta que el títere era algo mucho más amplio que un títere de guante, solo. Una de las cosas, por ejemplo, buenas que hicieron Sara y Mane era una pantomima de manos, que era para adultos, que trabajaban, incluso normalmente los titiriteros trabajaban con las manos así, ellas trabajaban con las manos apoyándose en el piso con guantes y hacían striptease. Y la vida del títere no puede estar despegada de la mano del titiritero, adentro, afuera, arriba, abajo, atrás, adelante, como sea. Pero requiere la presencia del titiritero. Sin titiritero no hay títere. Le he visto un espectáculo sobre el tango que me dejó pasmada. La he visto dialogando con su muñeco, el que ella más ama, no recuerdo el nombre ahora. Lucecita. Sí, la he visto conversando con Lucecita, como si fuera su hijo. Yo ni siquiera me pongo a pensar que una técnica nueva puede excluir a lo anterior. Es decir, cuando apareció la fotografía, se pensó que la pintura ya no era necesaria. Sin embargo, la pintura siguió su camino. Cuando apareció el cine, se dijo, ahora es la muerte del teatro. El teatro no murió. Con títere pasa lo mismo. El títere sigue viviendo, porque es el contacto directo con el público. Pertenece al teatro. Si el teatro vive, el títere va a seguir viviendo. Y con ese tamaño que tiene, que ella misma se ha ido convirtiendo en un muñeco, al que todos amamos, ¿no? Una figura, porque puede ser plano, figura, puede ser muñeco, que puede moverse con hilos, con varillas o de guante. O puede ser un objeto, porque lo importante está en lo que le da vida al títere. O sea, la mano del titiritero, que de una u otra forma puede hacer vivir un títere o darle vida a este paquete de cigarrillos. O sea, la mano del titiritero, que de una u otra forma puede hacer vivir un títere. O sea, la mano del titiritero, que de una u otra forma puede hacer vivir un títere. O sea, la mano del titiritero, que de una u otra forma puede hacer vivir un títere. O sea, la mano del titiritero, que de una u otra forma puede hacer vivir un títere. O sea, la mano del titiritero, que de una u otra forma puede hacer vivir un títere. O sea, la mano del titiritero, que de una u otra forma puede hacer vivir un títere. Bueno, espérate, que las busque en la agenda. ¿Usted cree que yo me acuerdo de memoria? Ni loca. Ojalá yo, a la edad tuya, tuviera tus ganas de vivir. Y eso es algo que sea zapatero, carpintero, arquitecto, titiritero, es algo muy admirable. Dos y media de la noche terminé en La Boca, en la cena de la Honorable República de La Boca. Y me vine a casa, me habré dormido como a las tres. Y esta mañana a las siete ya estaba en pie para empezar la tarea del día. Tiene 83 vigorosos, inteligentes, laburados años. Acá dice nueve treinta, con chiquitos de tres, cuatro y cinco años. Y a las catorce tengo sesenta, de tres, cuatro y cinco años. Para mí es un modelo de vida. Es un modelo de... a mí me encantaría llegar así, a los ochenta años, trabajando con esa vitalidad. Y después tengo que irme, tengo que volver, preparar las cosas, ir a un acto donde se está haciendo la Feria del Libro en el Cervantes. Yo tengo una mesa redonda sobre precursores y desarrollo del teatro infantil. Y después de eso me hacen un reportaje público. Su presencia es fresca, liviana. Hay lo que hay, se vive lo que se vive. Hoy es hoy. Lo que hicimos, lo hicimos. Pero como dice ella, hay que vivir siempre con un proyecto. Mañana es viernes, bueno, es su último día hábil. Y después ven el sábado que tengo un espectáculo a las dieciséis, otro a las diecisiete treinta, hay otro a las veintiuna. Un gran espíritu juvenil, digamos, entre comillas, a pesar de los ochenta y tres años. Y un deseo ferviente de que ese proyecto cierre bien y termine de concretarse a partir, no solamente de poner en funcionamiento todo lo que tiene, lo que todavía le falta. Y como que eso, eso que le falta es mucho, no se sabe cuándo va a terminar. No, tengo función a las dieciséis, a las diecisiete treinta. Y ahí corto. Después viene el lunes. Pero el lunes me voy a Caleta Olivia. Y entonces la actividad pasa allá, llego allá, después que es lunes, el martes, tengo que entre lunes y martes armar el museo, porque llego a una exposición itinerante del museo, y se inaugura el miércoles y hay una serie de espectáculos que, por supuesto, quiero ver. Y voy a estar toda la semana en eso, con visitas guiadas a la muestra, charlas y demás, y hasta el lunes de la otra semana que vuelvo acá. Haber encontrado un deseo en tu vida que se mantenga a través de los años y permanezca, pues yo creo que Sara va a vivir hasta los cien años, ¿me entendés? Porque el deseo de hacer cosas no lo hace por cumplir con nada, lo hace por cumplir con ella, con su deseo. Y después a la noche creo que tengo que cenar con alguien ya privado. Me gusta siempre cenar después de terminar toda la actividad del día y estar libre de compromisos, pero creativamente no funciono a la mañana. Me cuesta la concentración, puedo sí hacer una actividad artística ya marcada, puedo hacer un espectáculo, todo eso sí, porque entro en el espectáculo y ahí trabajo con los títeres, lo mismo mañana, tarde o noche. Pero, ¿qué espectáculo nuevo voy a crear? Eso no surge nunca a la mañana, surge a la noche, a deshora. Generalmente. Nada, es que estuve muy mal, estuve por morirme, no respiraba, un pulmón ya no me funcionaba y el otro estaba yo medio tecleando y yo creo que los médicos habían dicho que no había nada que hacer. Me vieron mucho, si nunca era un diagnóstico. Primero buscaron si era tuberculosis, no era, después buscaron si era cáncer, no era cáncer. Y bueno, yo estaba muy mal, no respiraba realmente, terrible, con una temperatura de cerca de 40. Y ahí me dieron unas pastillas, unas cosas, ¿no? Bueno, yo tomaba eso y realmente estaba mal. Y una noche me acosté con 39 y pico y, bueno, me quedé ahí acostada. Es más, hace poco le pregunté, ¿vos le tenés miedo a la muerte? Le hice una especie de reportaje, ¿sí? Y me dijo que no, que ella tiene muy asumido el tema de la muerte a su edad y que en realidad ella tiene tantas cosas para hacer que piensa seguir viviendo muchos años más. Que ella se viene despidiendo ya hace rato. Y me desperté transpirada completamente como a las 3 de la mañana y dije, ¿qué me pasa? Estiré el brazo de la mesita de luz, tomé como pude el termómetro, me lo puse, encendí la luz, miré la temperatura y tenía apenas un poquito más de 35. Entonces dije, bueno, este es el final, acá soné, ya debo estar muriéndome. Y dejé ahí el termómetro y me quedé. Y me dormí, seguro, no supe más nada. Entonces por ahí me despiertan, el amane, y dice, ¿cómo estás? Y yo abro los ojos y estoy bien. Digo, es la hora ya de tomar un café. Y me miró con cara como diciendo, está delirando. Dice, ¿sí querés que te traiga un café? No, dejá, me voy a levantar. ¿Cómo levantarte? Sí, 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 voy a tomar el comedor, el café, con unas tostadas. Y me levanté y estaba bien. Pero así, milagroso, totalmente. Increíble, fui al médico y le dije que me sentía bien. Me tomó la temperatura, ya estaba normal. Y entonces me sacó otra radiografía computada. Y bueno, la radiografía dio que mis pulmones estaban los dos perfectos. Es decir, estaba sana. Y le dije, ¿pero qué hizo? Dice, a ver, llamó a otro médico. Dice, mirá, está bien. Bueno, y me dieron el alta. Y un médico me pidió si le dejaba las radiografías, porque tenía un congreso médico y las iba a mostrar. El tiempo después lo veo al médico y le dije, ¿cómo le fue, doctor, con la muestra de radiografía? Dice, me divertí mucho. Porque después de hacer muchas conjeturas, unos decían una cosa, otros otra. Al final uno me dice, bueno, dejate de joder. ¿Cómo murió esta persona? Y entonces él sacó la radiografía buena, se la mostró y dice, pero es la misma. Sí, es la misma persona. Todos se quedaron helados. Bueno, no sé qué destino habrán tenido las radiografías. Entonces, después de toda esa charla con el médico, me dice, ah, yo le digo, ¿por qué, doctor, nunca me preguntaron si yo era fumadora o si había fumado, si había dejado de fumar? Dice, ¿por qué le parece que le preguntaron todos los médicos que usted vio eso? Y hoy no, porque pienso que el cigarrillo... Dice, no, lo que usted tuvo no tenía nada que ver con el cigarrillo. Y a propósito, ¿usted es fumadora? Sí, le dice. Y ya que ahora dejó este tiempo que estaba tan mal de fumar, ¿va a dejar de fumar o va a seguir fumando? Digo, yo, cuanto sienta ganas, voy a fumar de nuevo. Entonces sacó un paquete, me convidó a un cigarrillo y dice, le convido a su primer cigarrillo. Y ella prometió que va a seguir fumando y va a seguir tomando vino. Prometió que va a ir al médico de vez en cuando. Pero no prometió recibirse de vieja. Ay, si yo pudiera saber qué es la vejez, no sé, no la entiendo. Porque la vejez puede ser un trapo que usé para limpiar y se abrió tanto que ya hay que tirarlo. Pero yo no sé qué puede hacer viejo esto. No, este caracol se mantiene, no es viejo. Es una cosa que ha vivido años, milenios. Bueno, el ser humano es lo mismo. Hasta que duró y no se rompió, sigue viviendo. Entonces yo no puedo anticipar qué es la vejez mientras pueda seguir viviendo. No la entiendo. No me siento vieja. Me siento con años. Siento que es una persona que a la edad que tiene no requiere de nada parecido a una traducción con la gente más joven. Al contrario, en realidad termina siendo ella la más joven. Me dicen que soy loca de actividad. Que por qué no me tomo vacaciones y no descanso. Y si para mí el descanso es hacer lo que yo quiero. Y si hacer lo que yo quiero es ponerme a pensar en una nueva obra. Entonces, voy a decir, no, no pienso en una nueva obra de títeres porque eso me va a cansar, pero no, eso me descansa. La vez a veces subida a las escaleras a estantes que están a dos metros de altura, bajando cosas y que no quiere que la ayudes. Y eso habla de una fuerza, de una persona que tiene una polenta que la verdad que es envidiable, ¿no? que a mucha gente le gustaría. En este ambiente rodeada de plantas, con una hoja y una labirombe nada más. Acá afuera podés hacer tantas cosas. O dibujás un personaje. Esto podría servir para tal cosa. Y de pronto te distraes porque ves que le has puesto un poco de comida y vienen unas tórtolas hermosas. Y chiquitas algunas, las palomitas torcazas nuestras, que saben que siempre van a encontrar un poco de comida. Y bajan y comen. Y yo las miro y mientras tanto sigo escribiendo. Es muy importante tener algún motivo para sonreír. O por lo menos encontrarlo. Siempre vas a encontrar algo. Para no estar con cara de vinagre todo el tiempo, aunque las cosas a veces estén para el vinagre más que para la sonrisa. Pero no importa. Hay que buscarla porque lo ayuda uno y ayuda a los demás. Si no, no se establece un diálogo, un contacto, una camaradería. Nada en común. Eso es muy importante. Por eso sonreír. Sin llegar a la risa. Fue siempre la misma. Una persona absolutamente de a pie, cariñosa, generosa con los colegas, divertida. Yo siempre le digo a la gente que se me acerca, mire, sí, vengan a hablar conmigo, todo lo que quieran. y todos los consejos, si algo les sirve y toda la ayuda, si es posible. Pero no vengan diciéndome hay que aquejarse. Eso no. Destierren el hay. Si quieren que yo me sienta bien y la entrevista y las cosas sean positivas. Tráiganme proyectos, sueños, realidades, pero no hay. Mis pasiones, bueno, me apasiona la gente. Es decir, no soy una persona solitaria. Necesito mi intimidad y necesito, cuando quiero, poder estar sola y poder trabajar sola. Pero el contacto con la gente me es imprescindible ir con los amigos y las charlas y me gusta salir a comer con gente y me gusta ir al teatro con gente y comentar después lo que vimos. Es decir, el compartir. Es entrañable como amiga y es, como buena taurina, es muy fiel como amiga. A veces digo, bueno, voy a hacer de cuenta que me fui y que estoy sola y entonces no voy a atender el teléfono, no estoy y no puedo, no puedo. Suena el teléfono y antes, si estoy cerca, antes de que el contestador entre, entro yo. Y ya me enganché y a lo mejor me enganché ese día que yo pensaba quedarme en casa trabajando o no tirada en la cama porque eso no me gusta, pero leyendo tranquila o viendo una película, no. Es decir, soy un bicho de convivencia. Libertad es la palabra que me gusta y compartir me encanta, me encanta compartir un mate, hay algo más lindo. Yo no tomo mate sola, no soy capaz de cebar un mate para mí sola. Ahora, si otro lo quiere, sí, si hay otro, sí. Y que no pide, ella no pide, recibe, pero es muy raro que la escuches pidiendo algo. Gracias, sinceramente, gracias. Cuando me entregan cualquiera, ya. Premios grandes son chicos, todos. Todos tienen para mí un valor muy grande y son muy queribles. Le han dado una cantidad de lauros muy merecidos. Cuando me nombraron ciudadana ilustre y yo dije, bueno, ahora tengo que responder con algo serio, por lo menos comprometerme algunas cosas, ¿no? no puede ser. No puede ser. le digo, bueno, ahora voy a hacer unas promesas como ciudadana ilustre. Y yo digo, ¿qué cosas me cuestan? Que el médico ya me había dicho que no las hiciera. Entonces, le dije, bueno, prometo que no voy a jugar más al fútbol, que el médico me lo había prohibido. prometo que no voy a ir más a caballo. Otra cosa. Me costaba mucho y lo cumplí. Entonces digo, y ahora prometo que no voy a dejar de fumar, no voy a dejar de comer asado. ¿Y qué? ¿Qué más? Sí. Tomar café. Dedos dicen que el café hace temblar. Yo creo que tengo el pulso bastante firme. ¿No? Es muy difícil pensar en qué cosas que uno no ha hecho le hubiera gustado hacer. Justamente por eso de que como yo amo la libertad, traté siempre de no hacer cosas que no quisiera. Entonces, ¿qué me ha quedado a mí por hacer? Me gustaría hacer una película referida directamente a lo que es el titiritero, a la esencia del titiritero como hombre, como... Y para destacar el poder que pueden tener los títeres incluso de modificar vidas. Sara es memoria pero es acción. No es solo memoria, es memoria y acción. Sara es pasado inserto en el presente y sobre todo es proyecto, vida y movimiento. Pero bueno, contentarse con lo que uno puede hacer o lo que a uno la vida le da o puede darle en el futuro, qué sé yo. siempre pienso en el futuro. En presente apenas lo concreto del momento pero de pensar futuro. y Sara lo que está esperando es el próximo estreno. ¿Me entiendes? A la edad que yo tengo además no me importa nada de nada. A veces digo una cosa muy inconveniente. Digo, no, si yo podría hacer cualquier cosa. Total, si me condenan como tengo 83 años voy a tener prisión domiciliaria y qué mejor lugar para gozar de mi biblioteca, de mis pinturas, de todo que mi casa. No, no hay problema. Ella trabajaba o estudiaba hasta muy tarde a la noche. Entonces un día estaba en la parada de un colectivo esperando un colectivo a una hora relativamente alta de la noche o un taxi o lo que viniera y un individual empezó a molestarla y ella por supuesto va a irse de aquí, va a irse de aquí y se acercó un policía un oficialito un muchachito, un agente y le habrá tomado a Sara para saber por qué clase de mujer buscona porque el tipo estaba ahí y le dice ¿Usted qué hace acá? ¿Qué hace acá? Va a tener que acompañarme a la comisaría porque usted ¿qué está haciendo acá? Y Sara le dice el que tiene que llevar a la comisaría es a este individuo que me está molestando. No, no, tiene que venir usted. Entonces Sara ¿qué hizo? Se sentó en el piso ahí sobre sobre la vereda y dijo bueno, lléveme. Y ahí la situación totalmente inesperada ¿no? Entonces viene el oficial un oficial y entonces Sara le explica por qué este señor este agente interpreta mal las cosas porque soy una persona que estoy trabajando y me quiere ir a mi casa y si no viene el colectivo ¿qué quiere que haga? Y a este otro individuo bueno, entonces el oficial lo echó al individuo váyase de aquí y le dijo al oficial usted se queda acá a acompañar a esta señorita hasta que venga el vehículo que ya tiene que llevar así que el oficial el agente ese la tuvo que que custodiar ¿no? y Sara se habrá levantado del piso o se habrá quedado hasta que vino el colectivo no sé ahí esa parte no me acuerdo ahora hasta ahora no hice nada para que me condenaran pero por las dudas ya se sabe yo con mi edad prisión domiciliaria eso sí que no dejaran de traerme café y cigarrillos porque es muy difícil si no ¿eh? y trabajar con Sara lo que tiene de particular trabajar con Sara es que siendo un personaje como es es una obrera o sea y esto es así no te enterás que estás laburando con alguien tan importante ¿no? parece que tiene algo más si no y bueno hoy hay muchos titiriteros y estás vos y quiero dedicarles este tango a todos y en especial a todos los titiriteros presentes se llama Marionetas tengo que hacer todo lo auténticamente mío es decir de pensar en el próximo espectáculo de escribir las obras de realizar los títeres de programar las funciones ya del año que viene para adultos que quiero hacer uno unipersonal mío lo que la saca es que cuando hay función la gente que va a trabajar no venga por lo menos una hora antes es decir se enoja y zaraputea la gente que va a trabajar no se le hacía y elinya y el dinero y el dinero se le hacía y el dinero y el dinero que se le hacía Me gusta el público, me encanta Aunque a veces tengo que separarme de él para poder estar un poco sola Nos cuida mucho a todos, ella no quiere que nos desgastemos Ella quiere que siempre disfrutemos de lo que hacemos y lo logra Porque siempre disfrutamos y nos divertimos Y nos deja crear y nos deja que inventemos Porque ella cree en el arte vivo Lo que me queda realmente de enseñanza o recalcado De estos años que estoy con Sara Es la fuerza y la polenta que tiene ella ¡Aplausos! 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 Y ahí como a mí me gustaba mucho el zoológico Como es que yo estoy rodeada por animales Ya que no los puedo tener vivos Por lo menos en figuras Y me llevaba mucho porque ¿A dónde querés ir? Al zoológico Porque había en esa época cosas para mí muy interesantes Como era poder dar una vuelta arriba de un caballito Pude subir a un caballito Pude subir a un elefante también Hasta que me parece que en un camello Pasear por el zoológico Y después como corolario de todo el paseo Estaba el teatro de títeres Me gustaría ir a la África Conocer el interior de la África La vida de la selva Tenés que hacer un safari Que te cuesta caro Lo mismo me encantaría El Cairo Ir a las pirámides Encontrarte así Mirarlas cara a cara Bueno, muchos lugares Me encantan los lugares Que tienen milenios de historia y de civilización Además los admiro profundamente La isla de Creta, por ejemplo ¿Cómo no voy a ir a encontrarme con el minotauro? Sara es un ejemplo de supervivencia En una sociedad cambiante, cruel Y que constantemente desestima el pasado Entonces ella representa el pasado Pero no el pasado cerrado Sino el pasado generoso El pasado que se vierte a lo nuevo Y que sigue El viejo molino, digamos El viejo molino que siempre Siempre va a largar agua nueva Y va a creer en nuevas cosechas En nuevos campos No es el viejo molino cerrado Transformado en museo Con los cartelitos puestos de no tocar Cuando me dieron el María Guerrero Cuando me lo dijeron por teléfono Yo me puse a llorar Tontamente me puse a llorar La persona que me llamaba me dijo Pero como, en cambio de estar feliz Estás llorando Y yo le dije Mira, lo que pasa es que vos no me ves En este momento Yo te estoy hablando Desde una silla de ruedas Yo estaba en silla de ruedas En ese momento Ay, bueno, sí Pero aunque sea en silla de ruedas Vas a tener que venir a recibir Luego Por supuesto que voy a ir Pero ahí también le prometí Te digo que no voy a ir En silla de ruedas Bueno, de ahí en más Me puse con todo A tratar de dejar la silla Dejar el andador Dejar el bastón Y cuando llegó María Guerrero Yo llegaba Para ponerme de acuerdo Como iba A recibir el premio y demás Entonces me dijeron ¿No te conviene subir desde la platea? No, le digo de la platea No me gusta Subir y el escenario No Salir de un costado o del otro Hacerlo así Desde el escenario Saliendo de un lado o del otro No me gusta ¿De dónde vas a salir? ¿Del fondo? No Voy a salir de arriba Como de arriba Sí, porque me voy a dar el gusto Con este premio De sentirme con lo que a mí me gustó ser Cuando era chica, trapecista Entonces me querían matar Pero después se convencieron De que podía ser Que no me mareaban Que se yo Entonces ahí me sentaron Me subieron Y no te sentís mal No Estás fuerte No te sueltes No me dejaron Bajar parada Tuve que sentarme Para que estuvieran tranquilos Y bajé Bajé así como de trapecio No era tan alto La parrilla del Cervantes Está 12 o 15 metros No sé Pero no es tanto Así que Bueno Llegué muy bien No me dejaron Yo no teоль No me dejaron Pien miren No me dejaron Y bajé No me dejaron Y give rise Yo también Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.